Cultura Comunitaria de la Ciudad de México Presenta ¿Cómo fue ese transitar por la música? Me dieron mi agüita, gracias Sin miedo al éxito, compañeros Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta edición De La Fábrica, un programa en el que queremos compartirles Todas las actividades culturales y artísticas que se realizan En la Red de Faros, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Y en todos los centros culturales que forman parte de esta gran familia De Cultura Comunitaria Mi nombre es Nancy Mendoza, estoy aquí con Alexey Arias Un gusto, Alexey Y estamos con Hernán Campodónico Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy con él Hay que empezar Hernán, como muchos lo saben Es integrante de la banda de reggae Rastrillos Y también es compañero de la Red de Faros Tallerista de muchos años de La Faro de Oriente Primero, queremos conocer tu historia, por supuesto También un poco de lo que ha sucedido Tu relación con La Faro Oriente Entonces, primero empecemos, pues, que nos platiques un poco De cómo es que Hernán Campodónico llega a la Ciudad de México Por qué estás viviendo acá Eres argentino Pero, ¿cómo es que llegaste aquí? ¿Por qué decidiste quedarte por estos lares? Bueno, te cuento, mira, llegué dos veces a México La primera vez vine en el 95 Me trajo una cantante argentina Que se había criado Había pasado su infancia acá en México Producto del exilio de la dictadura en Argentina Entonces vine a participar en su proyecto En su proyecto musical, ¿no? Como guitarrista y como director musical del proyecto Me quedé tres años y medio Hasta el año... Hasta finales del 98 En que regresé, me regresé a Argentina Regresé a Argentina porque pensé que ya en su momento Había cumplido mi ciclo, ¿no? Acá en México ya había hecho ese trabajo Ya estaba bien Ahora, justo en ese año El último año que estuve en México Tuve la suerte de ingresar como guitarrista de Rastrillos En el 98 Así todo, me regresé Tenía además algunas cuentas pendientes en Argentina, ¿no? Yo también estaba haciendo la carrera de Historia En la Universidad de Buenos Aires Y al venir a México la había dejado trunca Entonces, como que me dieron ganas de terminarla También me llegaron unas ofertas de trabajo Tocando en Argentina Entonces dije, bueno, ya está Ya estuvo acá Regreso Ahora, lo que me pasó Que le pasa a mucha gente, ¿no? Que viaja y regresa a su país Es que Ya me había acostumbrado a México Tres años y medio Me había acostumbrado mucho a México A mi vida A la vida que tenía acá Entonces Bueno, me sucedió algo Que no estaba en los planes Que era Extrañar México ¿No? ¡Qué padre! Claro Y sucedió que Bueno, estando en Argentina Entré a tocar con Con un cantante de reggae Un conocido Llamado Fidel Nadal En su proyecto solista Y Vinimos de Gira México En el año 2001 ¿Sí? Y la primer sensación que tuve Así Fue Volví a casa ¿No? Miraba el viaducto Todo y decía Veía el desmadre de tráfico Volví a casa ¿No? Y me dio esa sensación Un año después De eso En el 2002 Regresé ¿No? Regresé ya directamente A tocar con rastrillos Y hasta El día de hoy Sigo A veces caminar en la oscuridad nos hace dudar Pero es cuestión de cambiar la visión para poder andar Y te ponía a prueba Y te ponía a prueba Y te ponía a prueba Y el motivo por el que regresé justamente fue Porque extrañaba mucho México Y cuéntame por qué Por qué la música En qué momento nació en tu vida El acercamiento a la música Y la guitarra O sea Cómo fue ese Transitar por la música Transitar por la música Me dieron mi agüita Gracias Mi hermano Muchas gracias Bien Mi pasión por la música Por el arte En primer lugar Nació conmigo Mis padres Ambos Son artistas plásticos Son pintores Entonces imagínense Pintores Década del 60 Ahí nací Hipismo pleno Padres pintores Abogado no iba a ser Empecemos por ahí ¿Por qué no música? Exacto La lógica indica que Podría haber seguido esos pasos Y estar en la pintura Pero no No se me daba No se me daba mucho Sin embargo Mi hogar Era un hogar muy musical Porque bueno Repetimos ¿No? Hipi 60 Discografía Beatles Rolling Stone Led Zeppelin Las bandas de rock Del rock Naciente argentino A fines de los 60 Manal Almendra Espineta Etcétera ¿No? ¿Cómo fue que llegaste a la red de faros? Porque tal vez No eras artista Pero llegaste a un lugar Donde se crea Arte Música Sí, claro Bueno Yo entro Entro a la red de faros A faro oriente Todavía no había red Era faro oriente solo Exacto En el año No me acuerdo Si el último semestre Del 2005 O el primer semestre Del 2006 Ahora no lo tengo Bien Bien claro Porque faro oriente No tenía No tenía En ese momento Taller de guitarra ¿Recordáis? Faro oriente Se fundó ¿No? 2000 Llevaba poco tiempo Dentro de faro oriente Ya estaba dando clases Mi compañero de rastrillos El Sopi Daba taller De bajo No, de bajo no Daba taller De ensambles rítmicos No me acuerdo Cómo se llamaba su taller Y entonces Este Él me dijo ¿No? Me comentó Que necesitaba Taller de guitarra En el faro oriente Si yo quería entrarle Este Me explicó bien Cómo era el proyecto Del faro oriente Este Me interesó muchísimo Este Y Bueno Ahí me llamaron Me acerqué Hablé Y ahí entré A dar A dar Me interesó muchísimo Por ejemplo El tema de De Dar talleres libres Que sean comunitarios Exactamente Que sean gratuitos Claro Este Y por supuesto El tema de Tener total Libertad de cátedra ¿No? Claro Te sorprendió Encontrar un espacio así Digamos en Argentina Se encuentra Encontrar espacios Culturales de este tipo Con talleres gratuitos Con espacios libres Para la gente Sí Pero No con la Intencionalidad Institucional Que tiene Faro Oriente Que esté orientado Hacia Otra cosa ¿No? Faro Bueno Faro Ahora No me quito De la cabeza Así Faro Oriente Faros La red de Faros Es este Creo yo Que es algo Algo único ¿No? No sé si será único En el mundo No sé No sé Este Pero sí Es algo muy Muy particular Muy peculiar Muy lindo Muy lindo Muy hermoso Y me encontré Con una realidad Este Completamente diferente Dije Wow ¿Qué es esto? ¿No? Como tallerista ¿Crees que una de las diferencias Más grandes que hay entre Una Faro y una escuela Una academia Es para el tallerista Pues la libertad de catedral Pero Para los alumnos ¿Cuál crees que sea una diferencia La diferencia más grande Entre una Faro Estudiar en una Faro Estudiar en una academia? Bueno Varias diferencias Vamos a empezar por una obvia Lo económico No tienen que pagar Exactamente Hay gratuidad Gratuidad ¿No? Ahora La 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 gratuidad No necesariamente Conlleva Ni debe conllevar Este Que sea Malo Claro ¿No? Este De hecho Todo lo contrario Porque El cuerpo De talleristas Del Faro Es un Cuerpo de talleristas Muy 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 importante Con gente De mucho talento Y mucho renombre Que no se suele encontrar En 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 Academias Privadas Ahí está ¿No? Entonces Hay maestros Que a lo mejor ¿No? Son talleristas En lugares carísimos Y los tienes Gratis Los tienes Gratis Ahí en el Faro La libertad De cátedra Es muy importante Para el alumno Para el participante No me gusta decir Alumno Me gusta decir Participante Porque la modalidad De talleres libres Que damos En Que damos En Faro Lo que intentamos Es que Justamente Es un modelo De educación No formal Exactamente En donde Tratamos de Evitar La verticalidad La verticalidad ¿No? Entonces A mi como tallerista En ese sentido Me gusta funcionar Como un Como un eslabón ¿No? Como Entre todos Lo hacemos ¿No? Hasta donde Quieres Quieres llegar Entonces Ahí el participante Del taller Tiene mucha más libertad Para expresarse Para crecer Artísticamente No solo técnicamente ¿No? Con el instrumento Para crecer En lo humano Todos aprendemos De todos O sea Es increíble Las cosas Que yo he aprendido Y como he madurado Como músico Y como docente A partir de mi De mi experiencia ¿No? De estar De estar En Faro Oriente Aparte mencionaste Algo muy Muy padre ¿No? Esta cuestión De ser tallerista Creo que Todos los que hemos sido Talleristas En la red de Faros No lo hacemos Por Ni por Volvernos Ricos Ni por Tener renombre Sino También como Formar parte Y tener esta libertad ¿No? Creativa De hacer lo que Tú quieras ¿No? Claro Creo que bueno La función de artista En sí No 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 Busca Lo económico ¿No? Sí buscamos Obviamente Poder vivir De lo nuestro Lo más dignamente posible Pero no Pero ese no es el motor ¿No? De Que 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 nos lleva Que nos guía El Faro como institución Va muy de acuerdo A A esa cuestión Yo creo que la docencia Además Tiene mucho de vocación Mucho de Vocacional Entonces También ahí Hay En 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 la red de Faros Esto también es un punto Muy importante A destacar Todo el cuerpo De talleristas Es un cuerpo De tallerista Vocacional Esos son los talleristas Que están en la red de Faros Exactamente ¿No? Exacto Vamos a presentarles Una cápsula De lo que pasó En este En este aniversario De la Faro Indios Verdes Que también es una De las Faros Pues más bonitas De mis favoritas De hecho Pero Y obviamente Aragón es mi favorita Como todos saben Pero Oriente Todas son mis favoritas Dejémoslo ahí Y veamos la cápsula De Faro Indios Verdes Aniversario Muy buenas tardes Soy Carlos Zarza A nombre de la Fábrica de Artes Y Oficios Indios Verdes Les damos La más cordial Bienvenida A nuestra celebración Del 12 aniversario Jesús siendo niño A los obvios Desnubró Ella de voz A continuo A cuarenta Contestó No eran tiempos Las Faros Se han convertido En el proyecto Seguramente más importante Cultural De esta ciudad Y desde un lugar Donde la cultura Genera comunidad Donde la cultura Genera redes De comunidad Y donde la cultura Es capaz De transformar Todo lo que toca La red de Faros La Faro Indios Verdes Es un triunfo De estas políticas Públicas En donde Y son políticas Públicas Culturales En donde La clave misma Está en la permanencia Y la permanencia Aquí son 12 largos años Lo que sucede En lugares Como los Faros Y sobre todo En este lugar Faro Indios Verdes Lo que más me sorprendió Es ver la La participación De la gente Para que sitios así Sigan viviendo Porque sitios así Le dan la oportunidad A la gente Que creía Que para ellos El arte Y la cultura No eran posible Lo que hacen Estos lugares Es darle A la gente La posibilidad De desentrañar Todo lo que tienen Adentro Para crear Y para llegar A un nivel Superior De educación Y de cultura Y espiritualidad También Que vivas Orquana Félix Americana Que vivas Orquana Félix Americana Ya la comunidad Que usamos El Faro Ya nos vemos Como parte De una familia De una gran familia Ya por lo menos Nos saludamos Tal como estás Y o sea Se crea un vínculo Bastante interesante Una sirena Un ensuendo Con la visión Ilusiona Y luego Te cruce Ay cuando Que ser mujer No era fácil Antes Y tampoco Ahora Gracias por abrir Camino Con sabiduría Gracia y talento Señora Si algo distingue Este Faro Es lo comunitario No como discurso Como realidad Se construyó comunidad Es una cosa Que se puede ver La vibra La camaradería El gusto Yo creo que lo que representa El Faro Es la oportunidad De ser De compartir Y de aprender Yo creo que la Que la comunidad La comunidad La percibo Como una Comunidad empoderada ¿No? Sabe que el espacio Es parte de ella ¿No? Poco a poco Hemos ido Rompiendo barreras ¿No? Hemos ido aprendiendo Juntos y juntas Y siempre pensando En que Pues la comunidad Tiene que tener espacios ¿No? Y un espacio cultural En el norte Ha sido como 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 un sueño Hecho realidad Bueno chicos Pues estamos de vuelta ¿Qué tal el video Del aniversario De Indios Verdes? Los aniversarios Son unos eventos así Chulos Y preciosos Acá en la En la red de Faros Bueno Seguimos con esta charla Hernán Yo quiero preguntarte ¿Cuáles son Las cosas que más Te agradan De la cultura Acá en México? ¿Qué te hizo regresar? Exacto Ahí hubo Un enamoramiento Con la ciudad de México Quizá Con el país en general Ok ¿Qué fue lo que te Tapó? Mira Es muy subjetivo O sea No sé Cómo Cómo Explicártelo Eso Exactamente Este Yo no me lo explico Porque uno ve La ciudad de México Es un caos Sí Justamente Pero sin embargo Este Yo noté que Mi vida Acá En México Era de alguna manera Más relajada A pesar del caos Ese contraste A mí me Me llamó Mucho La atención Y también La gente ¿No? Había hecho Muchos amigos Acá Este O sea Digamos Son aspectos Que tienen Mucho más Que ver Con 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 Lo espiritual Y hablando De tu proyecto Personal De blues Sabemos que El blues Es como Uno de De tus gustos Musicales Más grandes Seguramente Viene también De crecer Con tus padres Escuchando A papos Sí, claro Y entonces ¿Cómo Del blues Pasar al reggae? O sea ¿Por qué Rastrillos? ¿Cómo nació? ¿Cómo se da ese brinco? Y también Pues El mensaje ¿No? Digamos Viniendo de esta De esta música Rebelde Disidente De la Argentina De los Finales De los 60's Principios De los 70's Claro ¿Qué mensaje También tiene La música reggae Y sobre todo Por los rastrillos En tu caso? La raíz es la misma Cuando yo empecé A tocar Toqué reggae Por primera vez No fue con rastrillos Antes Yo antes De tocar en rastrillos Pasé por Tres bandas De reggae En México Una que se llamaba El dengue Luego terremoto Y luego la comuna Que aún sigue De hecho fui uno de los fundadores De la comuna Y de la comuna Pasé a rastrillos Cuando yo me puse a tocar reggae Por primera vez Digo Me acuerdo Me acuerdo el primer ensayo Que voy Con el dengue Y digo Bueno A ver Cómo me sale esto Y cuando empecé A tocarlo Me di cuenta Que fluía Naturalmente Porque mi estilo blues Porque mi estilo blues Encajaba perfectamente No solo encajaba perfectamente Sino que sentía Que además podía aportarle Algo distinto ¿No? Hacer Expandir un poco Y rastrillos Y rastrillos También es un poco eso En rastrillos Experimentamos mucho No somos una banda De reggae Convencional De hecho Hay quienes Nos consideran Más una banda Como de No sé De world music Que de reggae En sí ¿No? Este Porque bueno Somos músicos Que estamos En distintas Que no suena el reggae Pero estamos En distintas líneas ¿No? Hay de jazz Hay de Música tradicional mexicana De blues ¿No? Este Y entre todos Formamos una especie De combo Ahí ¿No? Este Que tenemos el reggae ¿No? Como ahí Como brújula ¿No? A eso vamos A eso apuntamos Pero lo tratamos De expandirlo un poco Claro Y platicando un poco Acerca de De tu carrera Sí Artística ¿Qué es lo que has hecho Últimamente? ¿Cuáles son tus proyectos Futuros? ¿Cómo les fue ayer En el concierto? Bueno Este Obviamente Mi proyecto Pasado Presente y futuro Rastrillos ¿No? Estoy muy contento Muy feliz Muy orgulloso De estar en esta banda Que ya cumplimos Este año 32 años De vida Increíble Y esperemos Que sean muchos más Este También tengo Mi proyecto solista Pericles Número uno Ahí estoy En la lista También Suelo Bueno Mi labor docente En el Faro Oriente Es muy importante En mi carrera artística Es fundamental Te diría Este También Suelo hacer mucho Mucho trabajo De De producción artística En el caso En el caso De varias bandas Este Músico de sesión Me llaman Para tocar ¿No? Y conciertos Que tengan en puerta Digo Como mencionaba Nancy Pues el concierto De ayer En beneficio al Sopi Y a su situación complicada Esto De seguro No pude No pudimos ir Pero Seguramente estuvo Muy padre ¿No? Cuéntanos un poquito ¿Qué sucedió? El concierto Ayer En el teatro De la ciudad Estuvo maravilloso Por suerte Se llenó La gente Respondió Con una solidaridad Increíble Recordemos Que Que Sopi Cantante Y bajista De rastrillos Está pasando Por una enfermedad Grave Tiene que Afrontar Un tratamiento Muy Muy Costoso Y este Y al no contar Este Al no contar Como la mayoría Del ambiente Artístico En México En el mundo Diría ¿No? Sí, exactamente Al no contar Con un apoyo Este Seguro médico Y ese tipo De cosas Este Debe afrontar El tratamiento Por su cuenta Le han recetado Un medicamento Que cuesta La obscenidad De 287 mil pesos La caja Y el tratamiento Y el tratamiento Son 12 cajas Multiplique Por 12 4 millones De pesos ¿No? No Bueno Con esos 4 millones De pesos No sé Podemos comprarnos Dos departamentos Ahí en O más Claro Un piso Son condesos Ante la imposibilidad Lógica De eso Se le recetó Un medicamento Alternativo Que Que cuesta La no menos Escandalosa cantidad De 73 mil pesos De 73 mil pesos La caja Que es mucho menos Que 287 mil Pero es mucho más ¿No? Que lo que uno puede Pagar Entonces Se ha iniciado Una cadena Solidaria Que se coronó Anoche Con este Concierto Que hicimos Este Y que también Contó Como siempre Con la Enorme Solidaridad De todos Sus compañeros No solo Del ambiente De la música Sino también Del mismo Faro Oriente ¿No? Este Había Gran cantidad Una gran Movilización De Faro Que estaban ahí En la trastienda En los camerinos Este Que se encargaron Que Por cuenta propia De Este Participar En la logística Del evento En la organización En la producción En la alimentación De todo el personal Ya sea músicos Como personal De escenario Este Personal del teatro Etcétera Poniendo dinero De su bolsillo Y además Comprándole Entrada Para el evento ¿No? Este Claro Y esas son Las cosas Ese compañerismo Esa comunidad Que se forma Porque Faro Las Faros No solo Atienden A una comunidad Sino que también Forman Una comunidad ¿No? O sea Es un doble Juego ahí ¿No? Entonces La comunidad De Faro De Faro Oriente Formada En y por Faro Oriente Ayer Respondió De una manera Extraordinaria ¿No? Y esas son Las cosas También Que me hacen Sentir muy Orgulloso De ser parte De la red De Faros Que chido Pues Toda la fuerza Al Sopi También estén Atentos De cómo Se puede Apoyar Quizá Haya más Más eventos Como este En las redes De la red De Faros De los rastrillos Y pues Nada Un gusto Tenerte aquí Hernán Primero que nada Bueno Antes que nada Al final Nancy me preguntaba Hace rato ¿Por qué Pericles? ¿Por qué le dicen Pericles? Y nos contaban Por ahí Que Pericles Es desde la infancia Y es por el niño Los Locos Adams Pero No creo que desde niño Ya tuvieras Así como Rapado O desde niño No, no, no Pero si tú ves Al Pericles De Los Locos Adams No, no, no Estaba rapado Tenía su pelo Su flequillito Y todo Y cuando yo era 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 chiquito En la escuela primaria Este Solía también vestirme Era un gordito Que se vestía Con el flequillito Así Y me vestía Con la playera Rayadas También ¿No? Como Sí Y ahí me quedó Desde ahí Arrastro Desde niño Desde niño Ya hasta mi mamá Me dice Pericles Ya no debe ser Nada Pues un gusto Tenerte aquí Pericles No, muchachos Un gusto Un gusto Un gusto platicar con ustedes Y acérquense A la oferta de la red Porque tenemos Talleristas Pues como Como el mismo Pericles Como el Zopi Grandes músicos Grandes artistas De verdad Que están ahí En La Faro Pues para que ustedes Se acerquen Para transmitir Conocimiento Y como dice Un conocimiento Horizontal No son Los artistas Que se Que se fresean Fíjate Que además Este También vas a encontrar En Faro Oriente Talleres Que no encuentras En ningún lado No No solo Talleristas Sino también Talleres Propuestas De talleres Este Tú vienes Al Faro Oriente Y te vas a encontrar Por ejemplo Con el taller De cantautores No Es un taller Habitual No es el taller De bajo De guitarra De batería Taller de expresión Artística Para cantautores Y el tallerista Responsable Ahí Es nada más Ni nada menos Que Rafael Katana Que es uno De los pioneros Y uno de los Grandes personajes De la música urbana De este país Y gratis Entonces Yo también le digo A la gente Acérquense Al Faro Oriente Acérquense Al Faro Oriente O a toda La red de faros Perdón Tengo la Faro Oriente Claro Acérquense A la red de faros Claro Que van a Van a encontrarse Con una oferta Cultural Muy importante Muy inclusiva Muy horizontal Con un excelente Cuerpo de talleristas Y de talleres Una gran oferta De talleres Este Vengan Acérquense Van a ver Y es gratis Y es de ustedes Y gratis Exactamente Un aplauso Por el invitarazo Que tuvimos hoy Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias a ustedes Y pues nada Nos vemos El siguiente episodio Nancy un gusto Como siempre Nos vemos acá chicos Hasta luego mis hermanos Esto fue La Fábrica La Fábrica No La Máquina Gracias a ustedes Gracias.